Vale, a ver Pabdorama moderador Increíble moderador, la verdad ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Eres Devos1777? ¿Eres tú este? Vaya nombre Has canjeado la replay para que te analice Te miro y te analizo, solo para suscriptores en Twitch, eh Un saludo Me lo puse en 2009 Me da igual Pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar Como es de PS4, pues es un vídeo de Youtube Te miro y te analizo Malia, estás dando el tabulador muchas veces, Pablo Falta grave, que broma, que broma Vale, no sabes hacer el speedflip, a ver Primero Porque, esto es un speedflip Es que no se, quizá mi mando se vea así Esto es un speedflip Yo no lo hago así, pero puedo que mi mando se haga así Es un salto en diagonal No llega a ser speedflip, es un salto en diagonal Bueno, primero ya tienes que aprender el speedflip Si sois de teca de ratón Bueno, de mando también, excepción speedflip Ahí coges el boost Salto bien de humilde Te giras bien, tal Aquí lo haces bien, aquí tienes tiempo Bien, toque humilde Ahí vuela Ahí lo has hecho bien, pero El toque ha sido una mierda Lo que haces es el toque de mierda No te tienes que tirar O sea, no vas a ganar eso en la vida Ahí ruedas para atrás, ¿vale? ¿Qué rango eres, por cierto, Pablo? Ahí tienes que jugar patch o haber ido por el boost Estaba jugando el toner a viernes Adivínalo después, vale Es que yo no soy muy bueno con eso Vale, ahí... No lo haces mal Pero yo me hubiera esperado medio Pero... Es gol Yo ahí... Esa situación Claro, tus compañeros quizás son muy cojos Yo hubiera dejado ir a mi compi, la verdad Pero claro Al... O a Damerco al otro Me hubiera esperado medio Pero bueno Como es gol, tampoco vas a decir nada Sí, deberías decir el rango, la verdad D3, diamante 3, bueno Buen aéreo para ser diamante 3, la verdad Ahí usando error También hay que dar puntos positivos Hostia, se me ha olvidado dar de grabar Voy a grabar ahora La otra parte se va a ver en peor cavidad Se va a ver en peor cavidad Pues porque... Porque me voy a haber sacado de Twitch Se me ha olvidado dar de grabar Sí, hombre Es que pereza, me saco de Twitch, ya está Vale, bien ahí Comidote Comidote El paldo también Pero... Buen corte ahí Compañeros de baja propia Ah, no es un passback Vale, ahí Has gastado mucho nitro O sea, ese nitro no hace falta Tienes control de valor en tu equipo Tú cojas pads Bien Esa rotonda tampoco está tan mal Bueno, comidote No pasa nada Yo no juzgo si te la comes o no, eh Lo digo, pero no Eso no incluye Yo te estoy analizando lo que haces No sé si te la comes o no Ahí si eres último Te recomiendo que te esperes un poquito Porque... Como ha pasado Van a ser decentes y te marcan eso Con dribbling Ancara Messi Ancara Messi Has encarado Buen boom, me ha gustado Te he visto bien ahí Ahí lo has hecho bien El de Ancara Messi te ha salido como el culo Pero... Coño Bien Bien el boom Te he visto atento Ahí ha estado atento esa chicha Buena, buena Bien Toxiqueando un diamante No me sorprende A ver... Eso si es un speed flip Ojo Muy buena dribb... Ah, ese toque Yo lo hubiera dejado, eh Pero bueno, esos son detallitos Bueno, ahí... Ahí no te gires Ahí no te tienes que girar Ahí tienes que irte para atrás O sea, ese badón es de tu compi Que quizás estará atrás Atrás del todo Porque es un inútil Pero tú ahí tienes que ir para atrás Tienes que coger los pads Y ponerte atrás suyo Y si da gana Pues ir a por el bus grande Que era viernes Me da igual que era viernes Yo te estoy analizando ¿Qué quieres? ¿Que te diga que me has hecho todo bien? Pues no Es para vida, chaval A ver, con ese nitro Un huevitax bien humilde Venga Es para vida, salchicha Bueno, ahí fue un gobierno propia casi Ahí he gastado mucho nitro No hace falta gastar tanto nitro Para ser supersonic Pensad Que cuando estéis supersonic Por mucho que tenéis nitro No vais a ir más rápido O sea, no hace falta tirar tanto nitro Aunque dé la sensación Pero no No va a ser más rápido Vale, aéreo A ver, ahí has cortado Ese es de tu compi O sea, tú Vale, aquí tiene que haber Una línea imaginaria Se ve el cursor, ¿no? O sea Imaginaros O sea, la rotación básica Es que cuando tú estás aquí Y el balón va hacia medio El balón es el del medio O sea, hay una línea imaginaria aquí Mira Esta No lo tienes que cortar Porque si te tira Va a ser un double commit O sea, ese balón es de tu compi Vamos, clarísimo Tú te pones atrás suyo Y estarías ahí para rematar Bueno, te giras Bien Coges el nitro Bueno, recovery Viendo humilde Ese toque yo no lo hubiera dado Pero No está mal Eso lo hubiera dejado el compi También entiendo que hay ciertos balones Que te tiras Porque tus compis Pues tienen pinta de ser Bastante malardos Pero bueno O sea, ese gira a mi Hum Ahí Uff, bueno, no está mal Estas son unas cuantas rotondas Pero bueno Eso es el nivel individual Vale, te pones atrás del compi Bien Ahí no, ahí tienes que pushear Detrás del otro O sea, tú aquí Ves tu compañero que estaba a la derecha Porque lo ves aquí Pues tú pagante, nen Como el Toño Ahí detrás del otro Detrás de tu compañero Para seguir eso Vale, ahí sabes que el compi Te han petado Así que tienes que tirarte Quizá me hubiera esperado un poco más Porque piensa que acaba de Acaba de petar O sea, si tú haces click ahí Y te da ganan Que es lo que ha pasado Tu compañero no ha estado Efectivamente cerca Como para cortar Así que yo ahí esperaba un poco Y luego adentraba Aunque sea viernes Aunque sea viernes Bueno, ahí Eso ha sido bastante humildad Y valor Bastante humildad Bastante humildad Te he votado por fate Vale Va ganando Te he votado por fate Bueno Vale, vale, vale Me parece horrible Me ha pasado hermano Eso es que se marca un tirago En algún momento Vale, buen chave Te acompaña en esta FK Te la pasa Ese es el gol Este es nivel individual No tengo nada que decir Flotas bien ahí Es que tu compañero tiene carencias Y te tiras tú Bien Aquí un 50 humilde Pero bueno Este es nivel individual Oye, para ser diamante 3 Tampoco lo estoy viendo tan mal Esto es Un nivel individual No creo que estés mal colocado Coges el nitro Ya ahí se lo hubiera dejado el compi Pero bueno, entiendo que Son putos inútiles Si te tiras tú Claro, claro Son guiris Ojo Ancara Messi, eh Pasaco Rematamos Te la han parado Pero ahí viene Ahí yo Es que claro Es que tu compi Parece que esté junto de portero Esta es de tu compi Pero obviamente Tú te esperas Y ves que no se tira Entonces haces bien cortar Pero lo normal sería Para tu compi Tú vas al propósito de medio Y te posicionas Dependiendo de dónde está tu compa El otro A medio O atrás O más o menos atrás A nivel individual Coño Es diamante 3 No voy a pedir que salga un 2 de reset ¿Sabes? Es que Tenía en cuenta que es diamante 3 Ahí no me hubiera tirado Ahí yo creo que tienes que esperarte A tu compañero se gira como un simio Eso sí que es verdad Pero Ahí te van a ganar 100% Espérate Están muy lejos Pero bueno Espera Buen block Bien, atento Atentos a chicha Como yo te he enseñado Wow, wow, wow Gracias Pues claro que sí Hay que ser agradecido en esta vida Atentos a chicha eso, eh Claro que sí Y aquí te haces un aéreo Estoy viendo, eh Por eso me has pasado a Ripley, eh ¿No? Build, eh Lo siento No hay que pedir perdón ahí Una rueda así, eh No pasa nada Vale Ahí has cortado un poco Pero es que tus compas Bueno, a ver, no Ahí has cortado Tú ahí no tienes que cortar Ahora, al que está en portería No tienes que cortarle Le metes un corte curioso Ahí, te tienes que esperar Cubrir medio Te pones un poco atrás del otro Tal Si das, mete un poco para adelante Tienes que estar tú Para seguirla El que está atrás, está atrás Tú no vayas ahí a caña Ahí otro corte Pero bueno, tampoco Sí, la verdad es que ahí te motiva bastante Más o menos lo mismo Ahí no tienes que cortarla Tienes que dejar de que vaya Pero bueno No está mal Por eso petan a tu compi ¿Verdad? Porque te cortas Ahí lo haces bien Challenge El boost Te pones atrás Bien visto ahí Se la comen Bien esperaba ahí Ahí muy bien Ahí no tan bien Pero bueno No pasa nada Muy buen toque La pena que no hay nada de medio Vale, vale Porque te empujan Me gusta No está mal No está mal Destellitos Hay destellitos de talento Ha chaseado dos balones Tampoco ha chaseado tanto Hay de peores Bien aguantado Ahí tiene que tirarse tu compi Pero ves que no está ahí Te tiras tú, muy bien Y gana esa partida La verdad es que bastante bien Yo no te diría que eres diamante Tenía champion 1, champion 2 al menos No está mal Hay algún Sobre todo Cortar a los compañeros No diría yo Y el manejo de boost Un poquito Pero por lo demás No está mal No está mal A nivel individual Es oficial Echarle horas Pero poco más Si, pues la verdad es que no sé Ayudarme a pensar un titudo Que enganche Analizando Las ripples de mis suscriptores No, no me gusta ¿Qué pongo? Bueno, espero que los que lo hayáis visto en directo Vayase a YouTube Y... Te desayco Te miro y te analizo Eh, me gusta esa, eh Te miro y te analizo Hashtag 1 2017 No, es muy A mandar ripples en la casa Analizando la replay de mi suscriptor Entre paréntesis Es malísimo No sé cómo puede ser diamante 3 Te imaginas Entre paréntesis Sabe fatal Buah Analizando la replay de... No, analizando un diamante ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué es tan malo? Analizando un diamante 3 Entre paréntesis Ya era viernes Me gusta también Me gusta, eh Voy a poner lo del double reset, eh Me ha gustado Analizando un diamante Te haces un double reset Entre interrogantes Me ha gustado mucho, eh Y luego al final pongo esto Me ha gustado mucho Buah Y como los edito yo Nah, ya tengo el vídeo en mi cabeza Va a quedar espectacular, eh